Canta su mi sortita de un... Yo estaba en la pinta de un platóico... ¿Tú tú estás en la canturita? ¿Pero qué es esto? A esto nos da ni una chama... ...con otro chama... ...que me toqué... ¿Qué te quiera mi sortita? 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 Ah bueno, entonces... ...marico pero yo estaba bien... ...que me has llegado ayer... ...y que llegaron ayer... ...que me gustaban... ...y que me gustaban... ...y que me gustaban... ¿De acuerdo? ¿Qué te quiera mi sortita? ¿Tú están sin un silencio ya está? ¿No? ¿No? ¿Tú están sin dos... ...y dos... ¡Gracias! ¡Gracias!